¡Suscríbete! 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 Se evapora ¡Suscríbete! Y yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Siempre es igual Y yo que sé que no soy detectivo La paso banal Chica de Humor Chica de Humor Llegó tu papi, tu rey, y la mamita soy tu fuerte DJ Traigo este cover que habla de una chica, chica, si una chica Siempre que la veo en la pista, a más de dos cautiva Tiene movimiento que es exige y es muy sensual, mírala, mírala, bien sensual Todos en la disco se quedan clavados, porque cuando baila, mueve la cintura, mueve la cadera Ay que bonita tú te ves mi nena, luego yo siempre, cuando salgo a buscarla Voy a la pista con deseo de toparla cuando ya estoy cerca Se me desaparece mi misteriosa chica de humo, ella baila y desvanece Se enciende, me tantea Se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Siempre es igual Y yo que sé que no soy definitivo La paz no va a dar Mi chica de humo Mi chica de humo Y yo que sé que no soy definitivo Y yo que sé que no soy definitivo Gracias por ver el video.